La verdad yo creo que sí. Pues no creo, aseguro que sí. Es estar en contra de uno mismo. ¿Por qué? Porque no demuestra lo que en sí quiere expresar la persona. El sarcasmo es una lógica. No es culpa de la persona que no la entienda. Acaso diciendo directamente no le causarán el mismo dolor sentimental que al decirlo con el sarcasmo. La vuelve a repetir, por favor. El sarcasmo es una lógica. No es culpa de la persona que no la entienda. Acaso diciéndolo directamente no le causará el mismo dolor sentimental que al decirlo con el sarcasmo. Porque cuando usamos el sarcasmo hoy en día con otra persona al conversar, nos pregunta, ¿eso fue sarcástico? ¿Por qué no nos dice, ah muchas gracias, lo hiciste pensando en mi crecimiento personal? Obviamente se sienten ofendidos. En cambio, cuando le hablamos más directamente y le decimos la verdad, yo no creo que nos digan, es sarcástico. Nos dicen, nos dan las gracias por ser directos con algo que deberías de saber. No puedo responder lo que yo quiero decir. Sí, contra pregunta. No, porque eso no es una pregunta. No, yo creo que no. Sí, el sarcasmo es camuflado, pero ¿cómo asegurar que esto no sea un insulto? Puede ser camuflado, pero eso no le quita la duda. Porque todo depende del sentido con el que se haga la oración. Si la oración sarcástica es con el sentido, o sea, con el propósito de humillar al otro, eso, obvio, va a tener un valor no ético. Pero si tú quieres enseñarle a otro algo, quieres colaborarle, puedes utilizar el sarcasmo como medio de hacer, pues, para hacerlo. No necesariamente tiene que ser grosero. Eso es para quien. Para cualquiera. Para Elisar. ¿Quién nos puede asegurar que la primera persona en usar el sarcasmo lo hizo pensando en el bienestar colectivo y no propio? Ya. Ya, sí, ya. Ah, bueno. Ya. Bueno, ahí dice que cómo saber si no lo hacen colectivo o si lo hacen propio. El sarcasmo es una frase o una oración utilizada para decirle la verdad a alguien con una manera lógica. Las personas se sienten insultadas por eso, pero realmente no tendría coherencia tenerlo, pues, pensarlo como si fuera individual o por mi bien propio. Porque si yo digo, o le voy a corregir algo a Juliana, o le voy a responder algo sarcásticamente a Juliana, ¿cómo lo va a hacer por mi bien propio si al fin y al cabo es una oración lógica? ¿Por qué no hacerlo directamente? El sarcasmo es algo lógico, y si es algo lógico, ciertamente es algo directo. ¿Qué es mejor? ¿Un ingenio que ayude o un ingenio que en sí te perjuje porque no te salga? Obviamente el que ayude, pero no sé a qué viene el que es sarcasmo. Usted dice que el sarcasmo es lógico. Hay que tener en cuenta que no todas las personas del mundo son lógicas. Ahí viene la cosa. El sarcasmo no es para todo el mundo. Y tampoco se tiene que tomar como una insulta, al final de que ahora es una lógica. Y no es culpa del sarcasmo que las personas no sean lógicas. Por detrás hay otra. Exacto. Pero espera, hay falta una. ¿No hemos tomado el sarcasmo como una forma de ofendernos entre nosotros ahora en día? El sarcasmo se lo han tomado de esa manera, pero es porque la persona como tal no entiende. Si una persona entiende el sarcasmo, va a ser prácticamente como si se lo estuviese diciendo de forma directa. Sin embargo, si la persona no entendió y pregunta, ¿eso es sarcasmo? Ahí es cuando colocas a la persona a pensar y puede ampliar más el tema y puedes revelar, digamos, otros temas. O sea, si tú con sarcasmo le respondiste cierta cosa, es posible que si la persona no lo entiende, te preguntará. Y ahí es cuando de una mejor manera se lo explicará. Para Elisa. En una sociedad llena de egocentrismo, corrupción y sarcasmo, ¿es posible que alguien piense que puede ayudar en el sentimiento de los demás, siendo ofensivo cuando hay formas más susceptibles de enseñar? ¿Ya? ¿Claro? Es lo mismo. Uno va a tomar como un ejemplo. Los psicólogos. Dijiste que estamos en una sociedad donde ya son egoístas, sarcásticos, egocéntricos. O sea que los psicólogos son iguales. Los psicólogos se enfocan por mejorar el bien y los sentimientos y la parte psicológica de la sociedad.